Vamos a configurar los permisos para poder accesar programáticamente nuestro bucket. Para eso, le das aquí a Services y tienes que ir a uno que se llama IAM. Que es básicamente la manera en que Amazon Web Services te permite controlar el acceso a todos tus servicios. Si vengo acá para Users, le puedo dar a Add User. Puedes ver que aquí tengo unos cuantos. Tengo aquí uno mío que ya lo tengo hace mucho tiempo. Puedo darle a Add User para crear uno nuevo. Entonces vamos a ponerle el nombre Acceso S3. Este usuario elige un nombre relevante, algo que te ayude a identificarlo. Y luego acá abajo en el tipo de acceso que quieres darle, tú nada más quieres que él tenga un Access Key y un Secret Access Key que le permita a través del software, el SDK, Software Development Kit, accesar el API. Bueno, este usuario no necesita acceso a la consola. Quizás tú no lo entiendas bien, no te preocupes, solo elige Programmatic Access. Luego le doy a Next. Aquí no tengo que agregarlo a ningún grupo, eso no hace falta. Aquí no quiero copiar las permisiones en nada. Entonces lo que quiero hacer es elegir los permisos que le quiero dar a este usuario. Esto es un concepto de seguridad fundamental. Tú no quieres un usuario que tenga permisos que no necesita. Eso es peligroso porque si tu usuario de alguna manera, si esos keys de alguna manera un hacker, un attacker las consigue, pues puede usar tu servicio sin tu permiso. Eso es terrible. Entonces lo mejor que puedes hacer es nada más darle acceso a tus usuarios lo que necesitan. Entonces escribo aquí S3. Este usuario, yo quiero darle acceso completo a S3 para que pueda leer, escribir, bajar, borrar. Puede hacer todas las operaciones de S3. Entonces voy a elegir ese permiso aquí y luego voy al fondo de la página, le doy a Next. Por último aquí está acceso S3, perfecto. Voy a crear mi usuario. Create user. Listo. Tenemos nuestro usuario, perfecto. Ahora, si volvemos hacia S3, quiero explicar una cosa rápidamente. Aquí en nuestro bucket, como habíamos discutido, tenemos los permissions. Y esto que significa Owner Access, este es el email con el que creaste tu cuenta de Amazon Web Services. Probablemente entonces tú si hayas visto este campo, lo que te quiero decir es que no te preocupes si aquí no hay nada. Con ese usuario que acabamos de crear, tenemos acceso programático. Aquí del lado del bucket no hay que hacer ningún cambio. Porque no hay que hacer ningún cambio. ¡Gracias!